Aceptamos la devocatoria del decreto número 95 y hemos traído aquí el decreto para que ustedes puedan verlo porque ya está redactado. No está firmado, está redactado. En relación con el 151, aceptamos introducir criterios para la actividad minera y hemos elaborado también un proyecto de decreto en el cual el presidente de la república renuncia a la facultad que tiene en el artículo 407 de la constitución que permite bajo condiciones excepcionales solicitar actividad extractiva de recursos naturales no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. El renuncia a esa potestad lo cual significa que en lo que se refiere al decreto 151 no se va a realizar actividad extractiva de recursos naturales no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. Y también el artículo 2 de esa reforma de ese decreto señala que se instruye al Ministerio del Ramos, es decir al Ministerio de Energía y Minas, no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. En lo que se refiere a la consulta previa e informada tenemos un instructivo que se ha elaborado pero está completado un 80% y necesitamos uno o dos días para concluirlo. Pero lo tenemos prácticamente listo, aquí está el abogado, el secretario jurídico de la presidencia que está al tanto del tema y tenemos el instructivo listo para poder ser implementado, que sería el tercer criterio que se incluiría aparte de los dos que ya mencioné. En el tema de los subsidios lamento decir que de las diferentes corridas que hemos trabajado ahorita en el tiempo que nos fuimos, que fue aproximadamente de una hora, no hemos encontrado un mecanismo que nos permita aumentar el subsidio que ya se otorgó de 10 centavos y de 10 centavos. Sin embargo, estamos dispuestos a escuchar una propuesta de subsidio focalizado por parte de ustedes. Ustedes nos hablaron no solamente de la posibilidad de un subsidio inmediato, sino a trabajar conjuntamente una propuesta de subsidio focalizado. Debo serles absolutamente sincero, nosotros le hemos trabajado y no lo hemos encontrado porque hemos buscado la manera de focalizar el subsidio.